Bienvenidos a esto que es Noticiencias, el espacio científico en donde usted está bien informado. Juan Antonio Párez, un placer para mí. ¿Qué tal, Lévia? Pues ahora tenemos una noticia que es sorprendente. A usted seguramente le ha incomodado en alguna ocasión la salinidad que encuentra en el agua del mar, cada vez que se va de vacaciones, que va a la playa. Pues imagínese usted que si hubiera nacido 500 mil años antes, le hubiera ido mucho peor. Y es que anteriormente se decía que el mar contenía una salinidad del 7.5%, es decir, muchísimo más. Tres veces más. Ahora, en 2021 se publicó un artículo en el Procedure of the National Academy of Sciences de los Estados Unidos, en el cual se revela que la salinidad del mar ha ido reduciéndose y que eso obviamente explica en muy buena medida cómo ha ido evolucionando la vida en los mares, en nuestros océanos. Los dos científicos que comandan, que lideran este grupo de investigadores son Jun Konega y Menguo. Ellos dos publican este artículo junto con todo el equipo de investigadores que trabajan en este asunto y nos revelan esta evolución de la salinidad del mar que tiene mucho que ver incluso con la vida en tierra firme. Y es que también estos científicos destacaron que lo que es la química del agua del mar no solo influye en la acidez de los océanos, sino también en la forma en que el dióxido de carbono se divide entre la atmósfera y el océano, siendo esta parte también muy importante. Así es. La pregunta inicial de esta investigación fue cuántos halógenos hay y cuántos había en el agua del mar y cuántos hay en la superficie de la Tierra. ¿Por qué son importantes los halógenos? ¿Y quiénes son los halógenos? Pues son elementos químicos como el flúor, cloro, gromo y yodo que una vez que interactúan, que reaccionan con los metales, producen cloruro de sodio y otras sales. El cloruro de sodio es la sal común, la sal que nosotros conocemos y la que se encuentra en el agua del mar. Y también los halógenos, bueno, pues cumplen un rol trascendental y en estos procesos primordiales relacionados con la formación y evolución de lo que es la Tierra, el espacio en donde vivimos, como por ejemplo la forma en que interactúa la atmósfera, los océanos y el manto rocoso de nuestro planeta. Y todas estas interacciones lo que nos producen son precisamente el equilibrio que permite la aparición de la vida en nuestro planeta, de manera que no es algo que sea realmente trivial. A partir de estas suposiciones han concluido que la mayoría de los halógenos existen cerca de la superficie, tanto en la corteza como en el manto, que es la capa rocosa de 3.000 kilómetros de espesor que se encuentra entre el núcleo de la Tierra, la capa más interna y la corteza que es la más extensa. Ahora bien, durante mucho tiempo se estuvieron haciendo estudios acerca de la evolución de la vida en la Tierra, suponiendo que la proporción de halógenos presentes en el agua y en tierra firme era constante. Ahora, por los trabajos de Cunega y Wu, se sabe que no es así y esto nos da nueva luz sobre cómo evoluciona la vida en nuestro planeta. A partir de la explicación del nuevo método, los investigadores concluyeron que los halógenos y en consecuencia la sal habría sido expulsada en grandes cantidades al interior del planeta durante los primeros 500 millones de años. Ahora, esto implica que las sales y los halógenos se transportan, se van hacia el manto terrestre, reduciendo la cantidad de sal en el océano y dando nuevas formas de vida, donde aparecen nuevas formas de vida, tal y como las conocemos el día de hoy. Y bueno, pues con esto y deseando que su vida no esté llena de sal, nos despedimos con la información científica, técnica y tecnológica de hoy. Muchísimas gracias Juan Antonio Pérez, un placer para mí estar aquí. Qué bueno que estás con nosotros, Aide, qué bueno que esté usted con nosotros. Hasta la próxima. Música 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 Música